Y me parece que es muy importante el relacionamiento que hay, no solo del espacio y la pelota, sino hasta te diría afectivo entre los futbolistas, entre todos los que somos los protagonistas de llevar adelante un modelo, una idea de juego, una forma de un jugar en una cancha. Me dio la sensación de que Argentina fue campeón mirado desde el punto de vista tecnicista con poco, mirado desde el punto de vista humano con mucho.